¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ivey en este día jueves, cerca, cerca del inicio de fin de semana y por supuesto también a unas horas de disputarse la final de ida entre las Águilas del América y Tigres Femenil y a pesar de que las miradas se han centrado en la distancia final entre estos dos clubes las cosas, las acciones, las bajas, las renovaciones continúan en los diferentes clubes de la Liga MX Femenil que ya no participan en este caso Chivas Femenil renueva a tres futbolistas de eso estaremos platicando a continuación no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en nuestra página de Facebook como Fútbol MX Femenil Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil Chivas este día justo hace un par de minutos hizo oficial la renovación de tres futbolistas el caso de la arquera Celeste Espino de la lateral Araceli y Chely Torres quien se ha vuelto pues una futbolista del agrado de muchos seguidores por su desempeño en el terreno de juego y su carisma y por último Casandra Montero estas tres futbolistas fueron renovadas hasta el año 2026 por lo que les restan tres años para ser jugadoras de Chivas Femenil ¿Qué piensan estas renovaciones? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales tanto de Facebook que YouTube y en mis redes como Diego y Bey con Y griega griega